Hola compañeros, muy buenos días, he venido participando en estos eventos varias veces aquí y en otras partes. En todas maneras, pues yo creo que hay una historia de nuestra organización que es la rama de la educación, de salud, pero de todas maneras creo que así a veces. Nosotros veíamos unos años tras años de que la salud se iba para abajo, llegaba otro y levantaba un poquitico, llegaba otro y otra vez. Yo creo que ha sido uno de los brutímeros, ya que llegó el compañero Gilberto, ha sido un compañero que ha fortalecido, vemos ese amor de que sí, hay esperanza de seguir, pues aunque estén enfermos, pero se van levantando. De todas maneras, es una de las ramas muy importantes de nuestra organización, de todas maneras hay que tener paciencia, lo que otro no ha venido, hay mucha dificultad hoy en día, hablamos de paz, pero el gobierno no quiere la paz. De todas maneras, deseo un feliz, ojalá tengamos paciencia, no, muchas gracias. Pero de todas maneras estos eventos son importantes, porque en la estructura organizativa siempre los gobernadores son representantes de la comunidad, son los que toman decisiones. Nosotros como consejería aquí acompañándolos. Y de la misma manera estar todos y todas preparados con las simbologías de nuestra organización, porque en el marco de, con el suroccidente colombiano, estamos prontos a una marcha que se hará a Cali, en un día iremos en caravana el 25, uno pues por el tema de los acuerdos de paz, el tema del ELN, también que ya está en proceso, pero también frente al tema de la consulta previa. El tema de salud. Venimos trabajando el tema de las formas de atención o modelo de salud. Con las IPS venimos durante estos últimos cinco meses, nos hemos venido reuniendo en qué anda el tema del modelo de salud indígena, pero nuestro, porque tenemos en cuenta que el gobierno sí saca su modelo y dice, este es, nosotros lo venimos trabajando, cada IPS, cada pueblo, cada comunidad, se viene trabajando y el objetivo como programa era tratar de organizarlo en que viene una orientación política como las formas de atención o modelo de salud indígena. Las igleses, digamos lo que dice es, sistema indígena de salud propia intercultural. Ahora nosotros casi generalmente se quiere entender intercultural como pues que se trabaja el, digamos la forma indígena y la forma occidental, pero yo veo que entre los mismos pueblos indígenas hay una interculturalidad. A sus compañeras dinamizadores, a la Consejería Mayor del CRIP, a todos los compañeros y compañeras del programa de salud y todos los que estamos aquí presentes. El ejercicio que fue convocado por ustedes mismos en la María, pues nosotros le estamos dando cabal cumplimiento. Hemos querido hacer la legitimación de un mandato, porque cuando se creó la IPS Minga con la resolución 081 del año 2008, nació de un mandato de una asamblea, allá mismo en la María, y ahí ordenaron las autoridades crear una IPS para que pudiera, pudiera, a través de ella, consolidar la clínica. Así lo dice la resolución. Y a la vez, en esa resolución, autorizó que la representación legal de esa IPS estaba en cabeza de la representación legal de la AIC. Pero también dice la resolución, en su parágrafo, que se puede delegar la representación legal de Minga en el coordinador técnico o político. Eso lo leímos muy bien con la Junta. Pero queríamos que fuera validado por la mayoría de, digamos, los socios o los dueños de la AIC. Si damos los 10 días nuevamente para volver a convocar y tomar una decisión, pues que hoy se pierda la vaca que nos vamos a comer, no es tanto problema comernos esa vaca. Pero sí miremos lo que vamos a hacer. Muchas gracias a todos. Yo creo que la Consejería hace todo un esfuerzo. Los directivos están haciendo un esfuerzo en cabeza del doctor Coronado, pero también de ir para allá, como autoridades, qué esfuerzo estamos haciendo para analizar los temas. Entonces, como tarea principal para que podamos en ese transcurso de 10 días llegar y tomar las mejores decisiones, porque si bien es cierto y analizamos, se han venido abordando espacios con un mínimo de autoridades y en últimas, después, los más criticones son los que no vienen. Los más inconformes son los que no están en su momento. De igual forma, dejar el precedente que si ya en la siguiente convocatoria por decisión no hubiese acuerdo, pues entonces obligatoriamente habría que entrar a legitimar y tomar las decisiones que corresponden. Tenemos un primer punto que dice agilizar la reorganización de la salud de acuerdo al mandato del décimo cuarto congreso realizado en Coconuco, enmarcado en el SISP. El tiempo de la reorganización debe ser no mayor a seis meses. Tomamos ese punto porque esto no es nuevo, es un trabajo que se ha venido realizando desde los mandatos que hacemos nosotros como congreso. Entonces tomamos el punto del mandato de Coconuco. Dos, la IPS Minga debe asumir las especialidades solamente y no lo de primer nivel. Y proponemos que el primer nivel lo debe asumir directamente la IPS CRIC, con ánimos a que se debe seguir fortaleciendo el SISP. Tercero, la representación de la IPS Minga debe ser transitoria mientras se reorganiza todo el sistema de salud. Cuarto, deleguese la responsabilidad legal de la IPS Minga en el coordinador general de la AIC en calidad de encargado temporal. Quinto, el seguimiento y control estará a cargo del programa de salud CRIC y consejería regional. Sexto, revísese la estructura administrativa del AIC con relación al personal que elabora y para que sea de manera equitativa en los diez pueblos que hacen parte del CRIC a nivel del Cauca. Eso sí, teniendo en cuenta los diferentes perfiles que ahí se tienen. En cuanto al tiempo de los diez días, pues decimos que es necesario agilizar y que por lo tanto pues esas son las propuestas que como zona oriente planteamos, lo hicimos también en una reunión de autoridades en el día de ayer y por lo tanto pues traemos esas propuestas para que se analicen aquí en esta junta directiva. Gracias. Acá como occidente pues proponemos de que se nombre, que arranquemos con ese personal para que represente y podamos pues estar digamos en condiciones para operar todo el sistema de salud indígena como lo denominamos. Pues la propuesta yo creo que es esa dependiendo pues las demás autoridades en sus intervenciones pues de acuerdo a eso trabajaremos en el día de hoy. Soy de la Costa Pacífica, López de Micael, aquí delegado del Cabildo, de Resguardo Playa Bendita. Así a manera de propuesta para el bienestar social y cultural del pueblo CIA. Bueno, quiero comentar tres objetos de la IPS Mica que nos favorece y queremos escuchar sobre esos planteamientos. También se quería escuchar sobre la información de reducir los costos de salud. Eso también nos trajo para llevar buena información hacia la zona. Bueno, de verdad, la IPS Minga, ¿cuáles son las estrategias de estar minimizando los costos? Porque a veces en los dos años anteriores cuando llegaban los vuelos chates de López de Micael, ¿por qué tantos pacientes por vuelos? Y eso no es por venir, por venir. Eso tiene un costo. Y en este año, desde el punto de atención de López, se han enviado dos pacientes. Y son pacientes menores de edad. Entonces, ellos son preocupaciones de la costa. De manera que Tierra Adentro también propone que se den los 10 días y que en esos 10 días se trabajen los criterios. Si es técnico, puede ser un médico, profesional, que conozca el tema. Y la participación básicamente debe ser equitativa. Es lo que propone Tierra Adentro. Para quienes no me distinguen, mi nombre es Elber. Soy el coordinador del programa de salud del pueblo de Yanacona. ¿Por qué? La idea sería antes que hoy hubiera avanzado, hubiéramos aprobado, hubiéramos, se pudiera, como dice, refrendar toda esa información. Porque es que hoy decimos, los que no estamos, ¿será que nos hacemos cargo si pasa algo? Yo les digo esta cosa y dejamos la salvedad como pueblo. Si mañana intervienen la IC, ¿será que responsabilizamos a los que no vinieron? Se hizo un convenio con la Fundación Universitaria de Popayán, la Facultad de Arquitectura, con el objeto de que ellos fueran diseñando lo que nosotros pensábamos que debería ser la estructura de la clínica. Se trabajó hasta ahí, se hizo el proyecto, se buscaron sitios donde podría ubicarse idealmente la IPS, que ojalá fuera aquí mismo, a los alrededores de Popayán. Pero digamos que hemos quedado ahí, la idea es que los cabildos, que son, digamos, nuestras autoridades y quienes toman las decisiones, pues de manera sabia, como siempre lo han hecho, definan cuál es la ruta a seguir. Nosotros somos solamente técnicos y nuestra función es tratar al máximo de dar cumplimiento a los mandatos que las autoridades han establecido o han definido. Para el Consejo Regional Indígena del Cauca. ¡Cuatro más tres!